Y esta de fuera dice su padre Voy a ver a la jefe soy yo, el mayor de la trima y cuichón Porque quiero pedirle la mano, de su hijita llamada Quinón Aunque siempre su padre la niega, y no sabe por qué se formita Que me importa por qué quiero verla, a ver, pero al que resta soledad ¡Qué gusto de mirarte cómo estás! ¡Vinona! Cada vez que te veo un de lo más bonito Y mira qué mentira que tú estás malita Que lindo que te ve, que te quie, ¡Vinona! ¡Vinona, compadre, 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 ¡Vinona! ni el ritmo, aunque siempre tu padre la añade. Y no sale porque se me brinda, no me importa cómo te lo veras, que lo blanqueo hasta aquí te solita, 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 ¿no ves? ¿Qué gusto de mirarte cómo estás? Yo te veo más bonita, y mira que ni idea que tú estás, malita, te juro que te vas ríjate bien, tú y no una. ¿Quién está la clave, Chihuahua? ¡Eso! Y eso es compadre, qué bonito, qué bonito esta noche en Monasterio. Y nos vamos con un tema sabrosito, muy el estilo de la clave, Chihuahua, eso se llama cariñito, para todos los cariñitos de esta noche.